Vamos al barrio de San Nicolás, todos esos barrios San Nicolás, por donde vive nuestra amiga Eva. Ahora vamos para el barrio San Francisco, barrio San Francisco, y aquí es el templo de San Francisco y San Nicolás Tolentino. ¿Ya? ¿Ya venimos? Este es su centro de salud, ahí. Y pues miren, aquí están, la venta de sombreros, harapes, no sé qué cosas serán, sombrillas. ¿Estos no los hacen aquí, ya, Fili? Sí, sí, sí. Ahí está, mira, en los radios del pueblo. Este centro de salud de Oztutla, municipio de Copalillo. Ahora vamos para el rumbo del barrio San Francisco. Sí hay dos barrios, el barrio San Francisco y el barrio de San Nicolás Tolentino. Miren, aquí hay una frase de superación personal, y qué bueno que aquí este, miren la comisaría, eh. Chula la comisaría, Dios de mi vida. Y miren, aquí hay una comisaría de bienes comunales. Oztutla, guerrero. Y esta frase que me parece muy interesante, chequenla y apréndansela y pónganla, pónganla en práctica. Dice, no hay nada imposible, imposible es aquello que no se intenta. Miren, ya ven, ¿qué podemos encontrar en Oztutla? No hay nada imposible, imposible es aquello que no se intenta. Miren, yo veía imposible venir a Oztutla y ajá, ¿y en qué me voy a llevar? ¿Quién nos va a llevar? ¿Cómo nos vamos a venir? Usted vaya, dice esa frase, Fili. No hay nada imposible, imposible es aquello que no se intenta. Ándale. Una frase de superación personal, para decirnos que podemos lograrlo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, y este, cuéntanos, Fili, ¿aquí hay más religiones? Ah, ¿de qué religiones? ¿De dónde vamos? Cristianos, hay testigos de Jehová, hay católicos. Ahorita van a ver ellos. Ah, perfecto. ¿De aquí es el barrio de San Nicolás? San Francisco. San Francisco, digo. Sí. ¿De aquí empieza, como quien dice? No, de la barranca, de la barranca para acá. Ya es este San... Ya es el barrio de San Francisco. San Francisco de Asís. Ajá. Donde la fiesta es en octubre. Ándale, exactamente. Mira, Saavedra, los Saavedras, aquí. Ajá, aquí, aquí. Miscelánea Saavedra. Y aquí, de aquí es mi mamá. Ajá. De aquí, de aquí vivía mi abuelito. Sí, es doña Victoria Saavedra. Ándale, de aquí. Ajá. Este, mi amigo, este... ¿Cómo se llama? Tu tío, el de La Lama. Ah. ¿Esa Saavedra también? Esa, ya, no. No. Es Salomón. ¿Salomón? Ese, no, ese es... Vasilios. Vasilios, sí. También hay Vasilios aquí, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, pues andamos aquí en el barrio de San Francisco. Por esta calle. Esta se puede decir, Filio, que son las calles principales. Sí, esta es la calle principal del barrio de San Francisco. Ajá. Órale. Esa aquí casi no es la calle. Pues nomás la de allá abajo. Sí. Y hay otra aquí arribita. Sí, miren, los asientos. Cheque. Las vigas que sirven de asientos. Sí, miren. Ajá. Aquí tienen un changarrito y ahí es donde se sienta la gente. Mire, ahí están las camionetas. Bueno, pues andamos en el barrio de San Francisco. Ajá. Filio, aquí no se trabaja ninguna artesanía. Pues, miren. Máscaras, barro o algo, no, nada. No, no, eso no. Molcajetes, nada. Aquí hay unos amaqueros. Ah, amaqueros. Los que tres nomás. Ajá. Sí, pues copalillos de las hamacas, ¿eh? Sí, de las hamacas. Ajá. Aquí vive, miren, aquí tiene su bodega. Ajá. ¡Ole! Juan Soriano. Este es el templo. Ah, aquí hay templo. Ah, pues ahí dice. Ah, pues ahí está. Dice Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés. Son muy alegres estas iglesias. Sí. Monte Carmelo. Sí. De Ostutla, Guerrero. Ajá. Bueno, pues miren. Ahí está el río. El pueblo siempre está a la orilla del río. Sí. Ahí está a la orilla del río. ¿Ya vos, buenas tardes? ¿Y usted? A la orilla del río. Dale. Ajá. Este pueblo está así a lo largo. Mira, desde donde estaban ustedes, el calabario está acá, está lejos. Está lejos. Pero, pues mira. Aquí le andamos pedaleando, conociendo. Y es que para conocer a un pueblo hay que caminarlo, Willy. Ándale, así es. No podemos conocerlo por postales o por fotos. No. Venga, si caminen en Ostutla, mira. Allá va un señor de bicicleta. Y estas son creo de las muchachas de los testigos de Jehová. Bueno, vamos a ver. Hola, muchachas. Buenas tardes. ¿Quieren gustar un raspado? No. No. Sí, sí, sí. Ah, miren, pues andamos en el barrio de San Francisco de Ostutla, Guerrero. Miren, es bonito. Ah, sí. Yo les invito a que hagan turismo en México, que hagan turismo en Guerrero, que hagan turismo en Huitzuco, en Atenango, en Copalillo. Vénganse y anímanse, anímense a conocer este pueblito hermoso. ¡Órale! Mi nombre es Eduardo Álvarez. Ah, pues mira, estamos aquí. Sí. En una casa. ¿Dónde está la maca? Allá arriba. Hasta arriba. Vamos a... Mira nomás, ¿cuánta arena allá? El banco de arena que está allá. Ah, está rayado. Ahí anda. Ahí anda. Ahí vive Juan Soriano. Pues este es, mire, Ostutla, ¿eh? Si ustedes han oído hablar, yo sé que ustedes muchos han oído hablar solamente de Ostutla, pero nunca han venido. Y yo sé que algunos no van a venir nunca en su vida, pero ya yo se los estoy mostrando, ya he caminado. Ahora sí que de orilla a orilla del pueblo. Y es que este pueblo es largo. Miren los cochecitos, las casas. Se vive bonito, se vive bien aquí en Ostutla. Y recuerden, pues que este trabajo lo hacemos para la gente que no puede venir, Fili, que nunca va a venir. La verdad. Y yo también, mira, solamente hasta que te animas y dices, pues voy. Voy porque voy. Si no hubiera dicho nada a la persona esa, nunca. Sí. Pero dije, pues voy. Es un reto ir a Ostutla. Y antes de que me muera, quiero conocer Ostutla. Y ya está, mis sandías compré. ¿Verdad, compadre? Sí. Mira, esta calle va para directo al río. Al río. Al río. Ahí. ¿Y en sus calles antes así estaban casi por el lado? Sí, pues todas así caminaba uno. Ya, hoy está caminando. Sí. ¿Esa calle va a cargar, estaba feo, más un caminito, ¿no? No, hombre. Y ahora, pues ya. Sí. No, pienses que en unos 10 años esté pavimentado esto, ¿eh? Va a estar pavimentado. Primeramente Dios. Sí. Primeramente Dios. Claro. ¿Cómo es la gente de Ostutla, Philly? Sencilla, porque Quilte. Quilte. ¿Cómo es la gente sencilla? Nosotros somos muy, este, amistosos, pues, digo, sociables. Sí, todo eso. Ahora, si tú vienes de fuera y eres sociable, eres amistoso, pues la gente encuentra a gente sociable y amistoso. Sí, ser malo. Ya, allá anda nuestro amigo con la red. Ya, también ese. ¿Hay un carrallero, eh? Y, pues, a ver si en una de esas nos metemos al río. Ajá. Yo traigo mi short por las, por las malditas dudas que se me antoje. Sí, sí, sí. Y venimos ya, este, sudando la gota gorda, pero vale la pena caminar por este. Mira, a ver, compadre, Philly, caminamos, mira, desde allá el puente. Desde allá. Allá andábamos, a ver dónde estabas, en el Calvario. La puntita de esa loza, ahí se mira. Sí, allá está, allá está. Ajá. Ahí está la grilla, la... Sí, allá está. Y mira, a dónde venimos, chinga. Todo esto. Mira, ya no, pato, casero, mire. Todo esto estaba. Sí, hasta ahora me acuerdo aquí. Estaba horrible eso. Era un... Mira, el borrego, ya hasta se les floreó, mire. Ajá, sí. El borrego, no sé si lo ha probado. Yepasor. Sí, en Apanguito. Apanguito, en Apanguito. En Apanguito somos yepasorreros. ¿Cuál es? Este. Sí. Este, este de aquí. ¿Es de qué lado? Ajá. ¿Es de qué lado? Ajá. Este, y el otro también, aquí, todo eso. Son los retoños, ¿no? Es como el guaje. Ya floreó ese ya. No está el amigo. Ah, no está. Ah, por eso. Andan chambiando por allá. Es la mera botana aburina. Ah. Bueno, pues bueno. Seguimos, seguimos, este... Avanzando. Avanzando y caminando por mi bello... Mi bello Stutla. ¿Te sientes orgulloso de tu pueblo, Pili? Sí, hombre. Sí, hombre. No, sin ganas, no. Aunque sea tu... Todo esto está... Está feo, aquí está feo. Jocor. Hasta cuando yo me acuerdo por aquí, era un caminito. Pero pura gente del... Digo, pura lana del norte fue lo que vino. Sí, 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 transforma. Todo eso. Todo esto fue. Benditos nuestros hermanos norteños que mandan. Buenos días. Buenos días. Ahí estamos, órale.